El Instituto Superior de Protección Civil y Bomberos de esta ciudad cerró periodo de inscripciones para su próximo ciclo de estudios para la formación de bomberos profesionales, donde a través de bases científicas se les prepara para el desarrollo de sus labores y obtener el grado de licenciatura. Y concluimos con 26 alumnos inscritos. Inician su carrera en la mitad de ellos, la mitad ya la tiene en su cuarto cuatrimestre. Son 10 cuatrimestres divididos en 15 semanas de cada cuatrimestre y el total son 3 años y medio de carrera. El próximo agosto estaremos aperturando el nuevo cuatrimestre. Agregó que gracias a la gran aceptación que ha tenido la carrera, abrirán dos grupos más el próximo ciclo escolar. Tenemos ahorita una expectativa de unos 25 alumnos por grupo. Abriríamos dos grupos más el próximo agosto. Queremos grupos no muy numerosos para que los docentes que están fielmente capacitados, altamente capacitados y estudiados, puedan desarrollarse competitivamente en el salón de clases con los alumnos porque llevan teoría y práctica. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó Anabel Martínez Arzola.